este es el xiaomi mi smart 2 y el día de hoy vamos a hacerle un boxing y vamos a ver si realmente vale la pena como van esas metas del 2022 seguro cuando empezó el año una de tus metas principales es perder peso verdad y bueno ya llevamos un mes de 2022 y cómo va la cosa bueno si aún tienes problemas para perder peso te tengo que recomendar la mi smart scale 2 definitivamente es un buen producto y bueno definitivamente no va a ser el trabajo por ti pero hay muchas cosas buenas de este producto déjeme contarles más una de las cosas que más me gustó de esta pesa definitivamente es lo sencillo de su diseño básicamente es plástico verdad abs y un vídeo reforzado e incluso en medio podemos tener el logo de xiaomi lo cual se ve bastante sexy una de las cosas que me gusta bastante también es lo compacto y lo liviano que es lo puedes estar llevando a todos lados aunque definitivamente no lo recomiendo pero puedo decir de que es un excelente producto por eso algo que tengo que decir de este modelo es bueno el precio que tiene por 20 dólares aproximadamente incluso se puede ver en oferta desde 13 dólares me parece bastante bien otra de las cosas que tengo que decir es de que aguanta de peso aproximadamente hasta 330 libras xiaomi sacó otro modelo más grande que por supuesto aguanta más peso pero si estás entre esos pesos de 0 a 330 libras creo que esto es bastante bien por eso también me gusta de que es bastante compacto algo que tengo que decir es de que esta pesa funciona bastante bien ya que a pesar de que se utiliza la aplicación de mi fit vas a poder conectarla con los servicios de salud por ejemplo como apple o también google así que se van a sincronizar exactamente con la aplicación y podrás mantener el registro no sólo eso con la aplicación también podrás utilizar el modo para otros invitados incluso hasta 16 personas creo que me parece muy bien una de las funciones extras que tiene esta pesa y que realmente me gusta bastante es de que tiene un modo balance que significa eso es de que te puedes parar en un pie para probar cuál es tu balance y te lo vas a poder ver en la aplicación me parece bastante útil no sólo eso también quieres pesar a tu bebé sencillo solo tienes que pararte con tu bebé en la báscula y va a calcular cuánto es el peso de tu bebé menos el tuyo me gusta mucho la pantalla led que tiene porque la verdad es que se mira muy hermoso los números son fáciles de leer y tiene mucha clase otra de las cosas que tengo que mencionar bastante de esta aplicación es de que definitivamente va a mostrar tu progreso durante todo el camino que tienes tu pesa entonces tú vas a poder ver cuánto ha cambiado incluso te va a decir por meses si ha sido bajado ha sido subiendo y qué tanto verdad eso te va a servir a ti también para comparar tu progreso y qué cambios deberías hacer tal vez a tu dieta o tus ejercicios también te gusta pesar tus paquetes o tus frutas definitivamente también lo podrás hacer puedes poner cualquier tipo de paquetes o objetos y eso te va a servir para pesarlos es realmente una muy buena opción debo recomendar esta pesa yo sé una de las metas para muchas personas es perder peso y los motivos a que siguen no es fácil yo tengo que decir personalmente que ha sido difícil para mí trabajar en casa y ver perder peso y lo he logrado pero la forma que lo he logrado es por supuesto con dieta y con ejercicios y por supuesto estar monitoreando me semanalmente para ver qué cambios tengo que hacer yo en mi cuerpo que funciona y que no verdad esta es una excelente pesa muy sencilla no hay muchas cosas que decir pero tengo que decir que por el precio me gusta porque es bastante elegante te da la información que necesitas y tengo que decir que realmente vale la pena pero bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo definitivamente quiero motivarlos a que sigan con sus metas para el 2022 si perder peso o incluso ganar peso es una de sus metas lo pueden hacer con esta pesa pero bueno dejen en sus comentarios cuáles son sus metas para el 2022 y no olviden suscribirse y dejarle un like a este vídeo hasta la próxima mis canchis chao un saludo